¿Qué pasa familia? Vamos a por una nueva receta de Tom y Jerry. Bueno, ¿ya tenéis todos los ingredientes preparados? Sí, sí. Vamos a hacer unas natillas, unas espectaculares, natillas de plátano. En la olla vamos a poner la leche, ¿vale? Ahí. Y lo vamos a infusionar con la rama de canela. Muy bien. Para dentro, sin miedo. Echamos el plátano dentro también. Podemos partir un par de plátanos, ¿vale? Le vamos a dejar que hierva durante 5 minutos aproximadamente. Ahora lo que tenemos que hacer es retirar las ramas de canela, las que hemos añadido, ¿vale? Porque ya está infusionado todo. Y por otro lado, en un bol, vamos a poner 6 yemas. 6 yemas, 150 de azúcar. Y mezclarlo todo. Mezclar las yemas con el azúcar. ¿Vale? Mientras tanto, tenemos 750 gramos de leche, 2 plátanos. Que los plátanos están cocidos, pero no están triturados del todo. Así que, cogemos la turmix y rock and roll para todos. Le damos caña. Muy bien. Aunque lo tenemos todo bien batido, para asegurarnos de que va a estar correcto, pues lo que vamos a hacer es colar. ¿Y quién me sujeta esto? Yo. Ahí. Y yo lo voy a ir echando poco a poco. Y tú lo vas a ir moviendo. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Venga. Vamos a ver. Con mucho cuidado que no nos quememos. Ponemos la ollita al fuego. Y volcamos aquí. Vale. Lo echamos aquí. Y no paramos de mover para que no se nos agarre abajo. Aproximadamente 5 minutos. Que veamos que esto va cogiendo textura. Y lo vamos a dejar reposar 2 horitas. ¿Vale? Para comernos lo frío. Y va a estar riquísimo. Vamos a servirnos los platos. Bueno, chicas. Y mientras que lo guardamos en el frigorífico, nos vamos a ir a ver un poquito Tommy y Jerry. Mientras que esperamos estas 2 horas, ¿no? ¿Sí? Pues en 2 horas volvemos. ¡Vaya! Muy bien. Pues ahora el toque maestro, ¿vale? Vamos a gratinar el azúcar por encima. Con esto así. Listo. Aquí tengo a mi chef. A mi chef escondido que no quiere cocinar, pero quiere comer. Así que esta buena cuchara... ¡Mmm! ¡Madre mía! ¡Qué pinitaza tiene eso! Bueno, pues nada. Mientras que probamos este pedazo de plato de natillas de plátano de Tommy y Jerry. Disfrutar como nos lo comemos. Y nos vemos en otro recetón de Tommy y Jerry. ¡Hasta luego! ¡Decid a Dios, chicos! ¡Wuuh! 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 ¡Gracias! ¡Wuuh! ¡Wuuh! Gracias.